hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de paquito vlogs el día de hoy nos encontramos aquí en la casa como sabrán estamos en el proyecto día 1512 en pintando la casa y aún no hemos terminado pero les voy a mostrar todos los avances que hemos estado teniendo en todos estos días porque realmente no estamos pintando rápido así como que nos surge vamos al pasito a pasito poco a poquito y ahorita pues ya casi vamos terminando de pintar la casa venga le voy a dar un pequeño mini tour como nos está quedando la casa para empezar así va quedando tenemos todavía todo el desastre aquí en este lado que son los los botes de pintura la herramienta que hemos estado usando ahí están los vidrios de las ventanas los cuales ya no los voy a poner porque eso los voy a reemplazar por unos vidrios de espejo para que se vea todo bonito todo acá bien 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 chido aquí tenemos pues todavía algo de desastre voy a meter la secadora y la voy a poner por un lado de la lavadora para tenerla ahí ahí en función tengo mi guitarra ya herramienta por ahí alguna que otra cosilla por ahí también de herramienta de la casa y vean así es como se mira el corredor anoche estuvimos limpiando con la yaris y bien lo voy a mostrar cómo nos está quedando bien a poco no se ve ya diferente a pesar de que aún no hemos terminado nos falta pues más que nada detalles son detalles los que nos falta nos falta poner las ventanas las cortinas estudias a la sabía ya limpiamos lo que es estar aquí de la sala limpiamos lo que es la parte del comedor aquí la la mesa la tuvimos limpiando la noche así es como se mira la cocina así quedó la cocina falta la campana aquí se encuentra de mi mujer cocinando unos ricos huevitos en jamón y por lo que veo acá también hizo unos huevitos en chile naranja lo cual es una comida que me gusta receta de la suegra por cierto si no receta de la suegra y vean el cuarto de dani ya lo pintamos no sé por qué le llaman el cuarto de dani ya me lo pegaron a mí también y vean las modificaciones que hicimos metimos los dos roperos en una sola parte en una sola pared recuerden que está la ventana le íbamos a poner cortina como aquí porque en esta parte le pusimos la cortina y pues así fue como quedó se mira muy bonita quedó muy bien acomodada muy bien nivelada pero pues acá no le quisimos poner porque iban a estar los roperos los roperos no cabían aquí los dos juntos tuve que hacer algunas pequeñas modificaciones que fue pues cortar algunas esquinas aquí abajo y cortar las dos de acá a este lado y lo mejor de todo es que no se nota quedó bien hice un buen trabajo lo único que falta hacer aquí es quitar el cochinero que está arriba que son mis maletas unos zapatos son unos cosillas que están ahí arriba para que se vea todo limpio y ordenado de este lado mi mujer puso el tocador que por cierto también lo pienso cambiar porque para mí a mi punto de vista ya sabe feo me gustaría comprar uno como uno más moderno un color blanco un grisecito que tenga sus lamparitas sus focos ya que a la mujer le gusta pues maquillarse le gusta lo que es plancharse el pelo que hay toda la cosa y me gustaría que tuviera más iluminación en este caso uno que tenga pues sus foquitos ahí así fue como quedó el cuarto ya le puse también la ventana aquí de este lado recuerden que no la tenía detalles falta poner la chapa si más bien no me equivoco es que se llame también poner la agarradera de hecho me falta poner la agarradera a todas las puertas porque no se las he puesto a ninguna todas las quité pero poco a poquito lo que hicimos el día de ayer ayer que fue mujer ayer fue miércoles ya vamos un poquito atrasados con los días en los vídeos estuvimos con la mujer le paramos a las 3 de la mañana porque nos pusimos nos pusimos a limpiar lo que fue la casa porque estaba hecho a un total desastre el baño todavía no lo terminamos ese todavía no lo empezamos vamos a decir lo terminamos el día de hoy aquí lo que voy a hacer de modificación que le voy a poner una una línea de tabiques aquí claro que no va a quedar así va le tengo que poner pues el yes o la loseta para que se vea bien porque esto yo primeramente dios aquí yo le quiero poner una puerta como pues de baño una puerta bien una puerta que se mire bonita eso es lo que yo le quiero poner aquí ya le echamos el sellador a lo que son las partes donde el agua se filtra todo esto pues aquí como verán se mira todo feo porque como está la cisterna alcalada pues el agua se filtra ya le respé con la espátula y ya le eché el sellador bueno ya le apliqué el sellador y aquí lo que falta hacer por hoy solamente pintarlo el techo ya lo pinté ese fue el primero que pinté y pues solamente falta pintar lo que son las paredes para que se mire bonito esos son los detalles que nos falta solamente nos falta esta parte detallitos aquí detallitos acá que le digo ayer es lo que más risa me da lo que más risa me da es que una casa nunca tiene fin por la razón de que cuando arreglas una cosa miras bonito lo que arreglas es y lo que ya está se mira feo entonces eso es lo que estoy escuchando de ver que miro cosas como muebles que nosotros los tenemos que se miran pues los teníamos y si se miraban pues jodidones y tal y si tal vez están jodidos pero ya con la casa pintada ya con la casa toda arreglada acá pues ya los muebles ya se miran como un poquito jodidos ya un poquito más viejos entonces pues como que si quisiera reemplazarlos y si lo voy a reemplazar porque ya cuando pues me llegue por ejemplo en esa parte en la sala encargue los forros unos forros que al parecer son es el mismo material solamente que es un color diferente pero ya que los pongamos nuestra mira bien hermosa aquí porque yo quiero aquí poner un aire acondicionado para que la casa se mantenga fría y sea un lugar agradable cuando acabemos de cuando acabemos de pintar la casa vamos a invitar a los suegros a la familia de mi mujer para que le hagan echar un vistazo ya que por ahí mi suegra dice que está viendo está viendo los vídeos bueno mira los vídeos y por cierto le mando un saludo para mi suegra que dice que nos está quedando bonita la casa y pues así vamos con los avances del día de hoy ahorita lo que vamos a hacer vamos a almorzar vamos a comer lo que ya les preparó y tengo ganas también voy a pintar el baño pero tengo que ir a cortar unos pinzanes no para mí se los quiero mandar a mi carnal a magui porque ya mi carnal michel está en cualquier rato se va a ir no digo el día por su seguridad solamente él le dice a las personas que mandan paquetería para que estén listos para recibir su paquete ya que pues no se puede confiar para que no van a decir hay que porque o sea para que tanta emoción no es que la seguridad es primero y pues como hay gente como hay mucha gente que nos quiere también hay gente que no nos quiere entonces por seguridad el día no lo dice a menos que sean un cliente entonces vamos a quiero quiero mandar unos pinzanes para mi carneta magui ya que le encantan mucho aunque no le agrada mucho al profe que es mi cuñado el profe es me lo pegó mi mamá aunque eso no le agrada mucho a mi cuñado ya que la pone muy romántica por decirlo así y ahorita el día de hoy vamos a vamos a ver qué hacemos está estoy entre pintar el baño e ir por los pinzanes lo cual pienso ser los dos así que ojalá que este vidito les guste algo pues en la explicación algo les ya les mostré cómo quedó la casa bueno cómo está quedando todavía no salta lo que es la parte de afuera pero eso ya poco poquito me vamos a ir aventando ahorita lo que más me gusta para terminarla solamente es el baño entra ya vamos a almorzar amigos y amigas miren un chiquito de huevo con unos bolitos y no pueden faltar las tortillitas hechas a mano nomás comida de mujer ya ya les enseñé bien a cocinar ya me cae me cae que cuando se contó conmigo no sabía nada pero gracias a dios me tocó alguien que sabe cocinar y toda la cosa acá y yo no sé qué decirme provecho raza vamos a almorzar así que no sé qué bien con las ganas también prepararse un montón de ustedes el otro día michelito amigas y amigas hizo hizo que se me antojaran unos mangos estaba viendo un vídeo de él y desde que acabo de comer con el huevito que está bien sabroso por cierto fui al palo y me corte dos manitos aquí los tengo ya les quité la parte de la patita aquí porque ya ve que luego suelta como una lechita y esa lechita no es muy buena porque luego te salen juegos y ahorita lo que vamos a hacer pues vamos a pelarlo porque la verdad se me antojó pues esa vez que mi carnal se hizo un videíto y dije no yo también quiero uno y vamos a pelar el manguito ahorita ahí les pido una disculpa si les saco la tentación ya quedó el manguito pelado aquí está ya a veces me gusta comérmelo con tecatas pero en este caso lo quiero que esté peladito denle like al vídeo si les gusta esta clase pues de contenido vamos a partirlo por cierto ahorita ya está ya están las huertas con mangos también si quieren que vaya a la huerta de mangos pongan en los comentarios para echar una vuelta como una mini ruta pero pues al cerro donde están los meros mangos no serían mala idea ahí pongan en los comentarios y les gustaría que fueran aquí está el manguito aquí y lo primero que le vamos a echar salita hacemos salita o sea si los mangos son aires porque uno les echan más sal le echamos en mi caso salsa búfalo porque la salsa valentina no soy tan fanático de ella me gusta más la búfalo agarramos y por último le echamos el chile tajim a poco no se les hace agua la saliva raza ahí está y agarramos y batimos y una botita de salomón ahí está esto está delicioso como no se lo imaginan mmm mmm ya lo recibí amigos amigas vamos a ir ante la cande por unos pinzanes ya comí está bien sabroso este man estoy aquí en la tienda por eso escucho el ruido de los carros y ya le dije a la cande que voy para allá para cortar unos pinzanes para mandárselos a mi carnalita magui vamos a ver que anda haciendo las tienen encerradas porque tienen encerrado yo solo mi mamá porque lo estaban a robar es que la que es señorita señorita chulo de hogar no tiene nada señorita este cabrón no tiene nada no le creo nada señorita no tiene nada no se puede chaval tienes hartos pinzaños contra el gancho aquí está el ganchito no te necesitas una bolsita traigo la caja de la moto pero pasame una bolsita no corta mucho unos 5 kilos son para el río mejor no te quieres ir para el río la cantidad tiene hartos pinzaños pero él no se los come mero tiene no puedo decir que exagerado pero si tiene bastantes pinzaños y el que viene a cortarse los es Michi y apenas le vino a decir Michi que no que no los cortara que no se los diera nadie que porque todos los quiere pero mero son hartos pinzaños son un montón miren nomás una pequeña muestra pequeña muestra tiene mero hartos pinzaños voy a cortar para mandarle para madre y aprovechando que usted aquí también voy a cortar para mí pero mero hartos en 2, 3 y ya está otra vez el Pablo igual ya tienen una mano este lo plantó tu mano este lo plantó tu mama tiene una mano la mamá de Cando ya le deja para los pinzaños mero tiene hartos la mamá de Cando ¿Qué? mi chelito traigo 3 más esta bolsita ya hablamos chelia si ¿qué te digo? ¿qué te digo? que te digo la bolsita más chiquita que hay ah ahora te voy los va a hacer 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 si te hacemos sí ya ya se va a parar lo que me dijo bueno ya se le puede no se le puede No, no, está bien Voy a te la echamos más Miren, hasta ahorita los que hemos cortado En unos 10 minutos No tiene ni mucho que empezamos a cortar Es que no les miento Tiene... Ya se me cayera La Candi le anda mandando fotos a Michi Porque dice Michi que no quería que cortaran ahí Salud para Michilito Salud para Michilito que anda ahí Llévate poquitos, ya te dije Tomar poquititos Hasta grabar me ayuda Nomás llévate poquititos Porque Michi también quiere unos No se va a estar malito ahí con tu Michilito ¿Verdad quién es? Ya me lo llenamos, ya me lo llenamos Ya me lo llenamos, si es cierto No tienes un montón Estos nantes están bien dulces, déjame decirles Los nantes, dulcísimos Los nantes, los nantes No son nantes, cocho Acabas de decir que los nantes Ajá, ajá, que los nantes Espérate No, apagala, apagala, apagala La perra se la va a tragar, coño No, no te la... O vétela junto pues, espérate No, la perra en el ratito que tú dejas la va a tragar Mira Ya viene y se la come Mira, vi a dos tortolitas esas que se cayeron del árbol Se cayeron, mira Ella te va a tomar y se tiene una mordida ¿Se la comió? Tortolitas Son las tortolos Y ahorita te esperan aquí Porque hay dos milotas aquí también Hay dos milotas aquí Y nomás de ella las está casando Las van a casar De una mordida ellas No necesitan mucho Mira, estos pensamientos se van hasta el norte Ah, para Maggi ¿Qué le mandas a decir a Maggi? Hey, girl Hey, beautiful Mira, estos son con mucho cariño Pero son 80 dólares Nomás para decirte Ni mam... Ni mamona Ay Ya, cabrón Ya A ver, pues ¿Cómo se cortan los pincelos? ¿Cómo se cortan? No, no A ver Son guamuchis Guamuchis En muchos lados Le llaman guamuchis Así Así es como le llaman Guamuchis Tienes un montón No, hombre Tienes un costal aquí Sin problema Y de la carne que tienen bastantes aquí Porque aquí los abonan raza Le echan abono ¿Qué clase de abono le echas? ¿De la milpa o otro especial? No, no, no Este abono viene de los estados Milo Lo consiguió mi hermano En Walmart No, Walmart Perdón Abono para los pinzanes ¿Para las frutas? Ajá Para todo Sí, para todo Un placer de frutas Hay paquets de frutas O sea Que rico El agresivo No, hombre Aquí todavía hay muchos pinzanes Aquí mero está Lleno Que no le voy a mentir raza Pero con esta ramita Que está aquí Esta rama Con que corte todo Lo que está aquí En esta rama Vuelvo a llenar la bolsa Otra vez Tan exagerado Está aquí la situación De pinzanes Miren Están las tortolitas Que Kani me estaba diciendo Que nomás los perros Andan campeando Ahí están Mira Andan cesteando Ahí están las dos Está la parejita ahí Pero si no les miento Con todos los que están aquí Lleno la bolsa Sin problema Solamente de esta rama Nomás Para que vean Que mero hay mucho Exagerado Demasiado O sea Yo digo que ya con eso Porque ya son hartos ya Yo le pongo que son como unos Unos Dos kilos y medio Por acá Casi los tres Todavía tengo que quitarles la tecata Y quitarles La semilla Porque por lo que Según yo sé No pueden entrar Con tecata Ni con semilla Allá en la En la ¿Cómo se llama? En el puente Donde está la aduana Allá Ya con esto Sagrado para Maggie Así que hermanita mía Me pusiste un trabajo Muy bueno Aquí nosotros No perdemos el tiempo Aquí está la mujer Pintando ya Lo que es la parte Del baño En lo que fue Por los pinzanes Ahí se puso a pintar Y así es como Está quedando ahorita Los resultados Primera pasada Primera pasada Aquí crezca ¿A dónde? Es con la brocha Ahí es con brocha Ese como la pintura Esta es más fuerte Es como un gris Ah ese es aceite Es pintura de aceite esta Por eso te va a costar Un poquito más Para taparla Realiza esta caja De la pintura ¿No? Se te cansa Está lleno Súper corredor Vamos a alcanzar A ver ¿Por qué? ¿Cuándo va a alcanzar? Hacemos la vida Que nos coopere un poquito Pero miren Así está quedando Ya el baño Ya pintadito Aquí las mujeres Están cargando De pintarlo Si la vas a tener Quedado doble pasada ¿Eh? Estoy diciendo Que también es difícil Pero Va a cambiar Vas a ver Otra vez Sigamos mostrando Ahí están los pinzanes Que acabo de cortar Amigos y amigas Miren me salieron Me salieron Tres trastes Lo que es este Este pequeño jarrón Y este que está aquí No se llenó bien Pero Son Bastantes pinzanes Aquí puedes comer Con una persona normal Yo siento que se comería Todo esto Como una semana Más de una semana Pero conociendo a Magali Y sabiendo que le encanta Se lo va a aventar en dos días Chales hijo Todos los que nos salieron Todos los que nos salieron Los que nos salieron Ya le quité el El hueso O la semilla Miren como queda Venga Se ven bien chido Regalito para mi hermana Magali Todos Los voy a echar en estos 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 Los voy a echar Pero mañana los voy a comer A secar Pregúntale a la doñita Porque yo la verdad De pinzanes No sé Los voy a poner en la bolsa Y a cuantos seis No tienes que Primero sacarlos No Porque son pinzanes Los bolsos todavía Son Pero bueno Otro voy a poner aquí Por miento Para que nos quede la bolsa Y también quiero saber Cuántas van a salir Una sardina Esta vale 30 pesos Uno aquí con semillas Un beso Bueno Gira uno de más ahí Ahí está Miren Aquí están los Aquí están los pinzanes ya Ya los metí En la bolsa Sin flor Ya mañana Los voy a poner Un poquito en el sol Para que se sequen Y vean Ahí está Son hartos Pinzanes Chulada ¿A poco no? Esto es lo que nosotros Mandamos aquí Para la familia Por las cosas Que nos han mandado O favores Que nos hacen Una de dos Regalitos Para la familia Es aquí El hueso intruso Ahí está Chulada ¿Tú? Me vas a agradecer Se ocupan La de arriba No está más tarde Que está Como por acá Arriba Como casi Todo Está como Lo de una Loseta De esta parada Pues amigos Amigas Mira en el mayo Ya se pintó Falta solamente Las Lo que son Todavía De río Ya se pintó La mayor parte Aquí se tuvo Que aplicar El doble De pintura Por la razón De que la pintura Del baño Era pintura De aceite Lo cual Era un poquito Era más difícil Taparla Con esa pintura La blanca O ¿Puedo volver Lecita? ¿Hasta parece De pintura La blanca? Es No Es como Un tipo Cremita Estaba viendo Pues sí Pero sí Pero si Era más falta En detalle De la raya Ese ya Lo voy a poder grabar Este lo va a grabar No sé Si llega a grabar Diario Ojalá Le grabamos Al final Ya que esté Todo el baño Terminado Ya que esté Todo Vamos a hacer Otro videito Ya porque Tengo tocada El día de hoy Mañana Y pasada Entonces Ya lo podré Si la mujer Me imagino Lo que va a terminar De hoy Ya mañana Le grabamos Otro videito Nuevo Es una paneta Algo rápido Y ese fue El resultado Así fue como Que los vines Este lo puse Aquí porque Se quedaba Bastante de agua Todo esto Es que el fray Abría la regadera Todo lo que daba Cambiamos la regadera La pusiéramos allá Y bueno Aquí todavía Le falta mucha limpieza Le falta mucha limpieza El vines Ya que estamos Tramando Pero Ya se ve Lo que me gusta Es que se mira Más renunoso Así como Como que más Más iluminado Más iluminada Increíble Pero la pintura Hace que las cosas Sabe más iluminadas Como la pintura Que se ve Aquí Como el baño Oscuro Y ya con esa pintura Se ve como el baño Como que Es muy emocionado ¿Eso por qué quedó roja? ¿Cuál? O sea Mira O sea 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 Estamos Finalizando La casa Ahí afuera Vamos a tardar Un poquito Para pintarla Porque vamos A descansar Ya que Vamos a descansar Como 500 días Para pintar la casa Sí Y bueno Ojalá que os haya gustado Este video Díganse Si les gustó Más caos O puede ponerlo En los comentarios Y pues Como siempre Dios me lo bendiga Y nos vemos en el próximo video En el canal Adiós Chao Chao Chao